Hace 24 y una luz tan cerradora Desde el sol cerró los ojos escureciendo a la luna A un paso de acariciar sus curvas de madrugada Cada brillo en sus ojos reflejándome su mirada ¿Y qué será de esas estrellas? Destacando los destellos, llegaron a mis entrañas A la vez que las miraba, lloraba Cada noche que olvidaba quién era y me lastimaba Yo no quiero sentir nada por los ojos del diablo Por las ganas de hacerlo, es que rasgaron miradas Es que refuerzan el riesgo Esa luz que avanza suave por el suelo Y una sombra que la siga hasta mezclarse con el cielo Yo ya no quiero, pero prefiero el fuego porque así derrito el hielo Quiero viajar a lo más bello, quiero amarme, quiero Quiero que el mundo cambie, pero Ni por esto ni por aquello espero Le saco el dedo Trago ron y vuelvo a sentir la vida tan cerca A veces mucho, a veces poco Tras me duele la cabeza Estoy detrás de mi mirada Pendiente de la vida Y con tu mirada días brotan forlares del viento Tardes, noches, frío, calor, lloro, haga sol, baje, la niebla, truene Entre un modenso bailaré con la nostalgia Aunque el tiempo sea breve, continúe y se congele Yo mancho mi vida con actos que me conmueven Crezo un sentimiento en mis adentros En el centro de mi centro que abarca cada sentido Si lo niego miento No soy poeta, solo soy nada Y a la vez un dios Me hago algo para no amarlo Llueve, el suelo está mojado y las persianas frías El tiempo dejó solamente un alma tan vacía Que aprendí a golpes, mala hipocresía Recuerdo que todo acababa en una dulce melodía Y así, así terminaba el dolor Escribiendo hasta hacer resistir a mis párpados Yo estoy entre pétalos No habrá nada más bello que donde ahora estoy yo Con esa mirada y que será de esas estrellas Destacados de estrellos Llegaron a mis entrañas Esa es la vez que las miraba Lloraba Cada noche que olvidaba quién era y me lastimaba Y yo no quiero sentir nada Pero los ojos del diablo Tengo las ganas de hacerlo Es que rasgaron miradas Es que refuerzan el riesgo Esa luz que avanza suave por el suelo Y una sombra que la sigue hasta mezclarse con el cielo Yo ya no quiero Pero prefiero fuego porque así derrito el hielo Quiero viajar a lo más bello Quiero amarme, quiero Quiero que el mundo cambie, pero Ni por esto ni por aquello espero Le saco el dedo Trago ron y vuelvo a sentir la vida tan cerca A veces mucho, a veces poco Tras me duele la cabeza Estoy detrás de mi mirada Pendiente de la vida Y con tu mirada hacías brotar flores del viento Tardes, noches, frío, calor Llueva, haga sol, baje la niebla, truene Tardes, noches, frío, calor Tardes, noches, frío, detail Tardes, cantar y tal